En el cuarto foro de ciencia, tecnología e innovación, retos y oportunidades que realizaremos el 30 de noviembre de este año, tenemos dos invitados internacionales muy importantes y muy interesantes, Graciana del Castillo, economista uruguaya de la Universidad de Colombia y Elmer Román, el director adjunto del Capability Technology Demonstration Program del Ministerio de Defensa de Estados Unidos.